En otra información, más del 60% de la población invidente no cuenta con un trabajo estable y los pocos que elaboran lo hacen de manera informal. Así lo registra el Instituto Nacional para Ciegos en Colombia. Por eso piden al gobierno oportunidades para esta población en situación de discapacidad. Wilmer Burrano, nos tiene más información. Wilmer. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Pues según el Instituto Nacional para Ciegos, el 1% de esta población invidente logra conseguir un trabajo con un buen salario, mientras que el 31% de esta población lo hacen con un salario mínimo. Nosotros estuvimos hablando con las personas que tienen esta discapacidad y ellos nos afirmaron sus problemáticas, cómo es su diario vivir y esto fue lo que nos dijeron estas personas. Este es el informe. Luisa Moreno hace parte del 31% de la población con discapacidad visual que actualmente tiene trabajo, pero su vida anteriormente no era así. Dice que duró más de 10 años sin ninguna oportunidad laboral. Según ellos, una de las principales razones es que la discriminación de las empresas estatales y creen que este tipo de personas no son lo suficientemente compatibles para realizar actividades laborales. Fue muy complicado, la verdad, porque en Colombia hay una discriminación directa frente a las personas con discapacidad y más a las personas con discapacidad visual. A nosotros no se nos dan las oportunidades laborales como debería ser. A partir de este año empezó a trabajar formalmente con el Instituto Nacional para Ciegos. Sus funciones son estar monitoreando la página web de la biblioteca, pero muchos se preguntarán, ¿cómo lo hace si tiene discapacidad visual? Las personas ciegas tenemos la oportunidad de bajar gratuitamente el lector de pantalla, se llama la licencia país que Colombia adquirió para las personas ciegas. Entonces, gracias a este lector nosotros podemos interactuar con el computador. A mí el computador me va diciendo todo lo que yo estoy haciendo. Luisa está siempre acompañada de Asahi. Ella dice que no es su mascota, es su perro guía, o como lo llama ella, la extensión de sus ojos. Gracias a ella yo me puedo mover sola por Bogotá, absolutamente sola y de forma segura. Ella lo que hace básicamente es que suprime el bazón, o sea, yo con ella no manejo el bazón y ella pues me avisa de huecos, de postes. Todos los días llega muy temprano al trabajo, realiza todas las actividades que hace una persona sin ninguna discapacidad. Siempre salgo entre seis y media, seis y cuarenta de mi casa, llego entonces al portal en un bicitaxi y ahí pues tomo el articulado del F-29 y me dirijo hasta la estación de Profamilia. Luisa nos mencionó que su actual pareja también es ciega, que para el amor no hay impedimento. Cuando habla de su esposo se le dibuja una sonrisa de enamorada cuando habla acerca de él. Es un apoyo muy grande la verdad, porque es una motivación de seguir todos los días adelante y porque digamos que él me ha enseñado también a eso, a luchar, a no quedarme ahí y a eso, a sentirme como respaldada todo el tiempo por él. Actualmente solo el 1% de personas como Luisa obtienen un trabajo que les ofrece garantías. Según el Instituto Nacional para Ciegos, en Colombia existe siete veces más desempleo registrado en personas sin discapacidades. Sí, es una situación difícil, puesto que el empleo nos permitiría darnos autonomía económica y en realidad tenemos una tasa de desempleo de personas ciegas en Colombia del 62%, que no es una cifra despreciable. Es decir, si hablamos de que colombianos ciegos es un millón doscientos mil personas, el 62% equivaldría a casi 700 mil personas. A partir del 2019 empezará a regir el decreto 2011, que obliga a las empresas estatales a tener un 3% de personas discapacitadas dentro de su personal laboral. Wilmer Burbano, Cable Noticias.